¿Cómo nos va a ir en cuanto al clima en la zona metropolitana? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, feliz miércoles. Llegamos a mitad de semana y compañeros y público de Telediario les cuento que la atmósfera está más que activa. Tenemos de todo un poco, por diferentes sistemas la probabilidad de precipitación se mantiene para esta tarde y por esta noche. Pero hablando especialmente de la ciudad, bueno, también seguimos con estos chubascos que esperamos se mantengan de aquí hasta que finalice la semana prácticamente. Sin embargo, hay mejores noticias durante las próximas jornadas, aunque sí se mantiene la probabilidad de precipitación. Hasta el momento estimamos ya con un porcentaje más bajo. Son jornadas muy variables, pero lo importante es que la lluvia no nos sorprenda en la calle, que no nos tome por sorpresa esta precipitación. Y bueno, también es muy importante seguir cargando ese paraguas. Les voy platicando por diferentes ondas tropicales, un par de ondas tropicales que van avanzando por el sur y por el sureste, sigue la lluvia. Hablamos también de precipitaciones despertinas y nocturnas y una vaguada que llega al occidente y también se extiende hacia el noroeste. Hace que esta precipitación se mantenga, por supuesto, por el centro de la república. A eso le agregamos toda la humedad del Golfo de México, del Pacífico. Se mantiene esta inestabilidad y también al momento tenemos una vigilancia tropical a la que es muy importante darle un puntual seguimiento, pues tiene un desplazamiento muy incierto. Hasta el momento solamente es una vigilancia tropical, pero promete ser un futuro ciclón tropical de la temporada y por eso, por supuesto, hay que estar pendiente de esta información. Hasta el momento en el Caribe Occidental, pero también tiene un potencial de ingresar al Golfo de México. Mientras tanto, hablamos a detalle de esta jornada que es lo más importante, por supuesto, 23 grados como máxima. Estamos hablando de una tarde templada del ambiente. No nos quejamos, es muy agradable. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantiene es un 50%. Medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, seguimos con esta precipitación también durante esta noche. Su probabilidad es un 60%. El cielo mayormente nublado, chubascos ocasionales, 16 grados como temperatura y el ambiente fresco. Para mañana, siguen los chubascos, medio nublado, mínima de 12, máxima de 23. La nubosidad media se mantiene también durante el próximo viernes, pero hay que echarle un vistazo a la probabilidad de precipitación. Solamente en un 20% es el respiro que necesitamos si hablamos de precipitaciones que, bueno, temporalmente empiezan a disminuir. Mínima de 3, máxima de 23. Se renuevan algunos chubascos durante el próximo sábado. Medio nublado, mínima de 12, máxima de 24 grados. Ahora sí que de todo un poco durante los próximos días. Por eso insisto que esa lluvia no nos vaya a tomar por sorpresa y no debemos de bajar la guardia. En el Estado de México, Atizapán, Naucalpan, Tlanepantla, también Panequetepec, seguimos con lluvia. Cielo medio nublado a mayormente nublado. Nubosidad media y alta y bueno, también hablamos de precipitaciones con 20 a 22 grados como máxima. Y en Toluca también esperamos lluvia durante esta tarde especialmente. Medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, 21 grados como máxima. Esperamos una tarde fresca también durante el próximo jueves, donde se mantiene la probabilidad de precipitación. Para Puebla, mínima de 11, máxima de 21 grados, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Hasta aquí la información del prognóstico del tiempo. Nosotros continuamos con mucho más. Gracias, querida Pamela Longora. Y nos vemos más adelante con más detalles. Gracias, Ana Laura. Buenos días. Buenos días.